¡Qué alegre y fresca la mañanita! ¡Ahhh! Me agarré el aire por la nariz Los perros ladran ¡Un chico grita! Y una muchacha gorda y bonita Sobre una piedra melemaíz Un mozo trae por un sendero Sus herramientas y su moral Otros con caites y sin sombrero Busco una vaca con su ternero Para ordeñarla junto al corral Sonriendo a veces a una muchacha Que en una piedra pase el fogón Un sabanero en buena facha Casi en cuclillas se afile el hacha A no rías ni en molejón Por las colinas la luz se pierde Bajo el cielo claro sin fin Hay el ganado en las hojas muerden Y hay en los tallos en el pasto verde Escarabajos, neor y carmín Sonando un cuerno corvo y sonoro Pasa un vaquero y a buena luz Vienen las vacas y un blanco toro Con unas manchas ni color oro por la barriga Y en el testus Y la patrona bate que bate Me regucija con la ilusión Ni una gran taza ni chocolate Que ane pasarme por el gaznate Con una tostada y de requizón Muchísimas gracias Y la Y la Y la Y la Y la La